Música Científicos canarios buscan una vacuna para la leishmaniasis. Entrevistamos a una víctima del phishing. Científicos canarios buscan una vacuna para la leishmaniasis. En Canarias 2.0 queremos seguir informándoles de las importantes investigaciones y estudios científicos, algunos de relevancia internacional, que se desarrollan en nuestro archipiélago. Hoy entrevistamos a Emma Carmelo. Es profesora de la Universidad de La Laguna e investigadora del Instituto de Enfermedades Tropicales. Dirige una investigación que estudia la leishmaniasis, una enfermedad que afecta especialmente a los países tropicales y subtropicales de nuestro planeta. Puede provocar úlceras en la piel o inflamación grave del hígado y el vaso. Esta es una enfermedad muy compleja. Hay tres formas clínicas muy diferentes y se encuentra distribuida prácticamente en todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Está descrita, la OMS la tiene reconocida en 88 países de todo el mundo, de los cuales 72 son países en vías de desarrollo. Países pobres y afecta sobre todo a las personas más pobres que viven en esos países. Es una enfermedad relacionada con la pobreza. En Canarias no se ha encontrado hasta el momento ningún caso de transmisión autóctona, es decir, ningún caso de alguien que haya adquirido esta enfermedad en Canarias, sin salir de Canarias. Sí, se han encontrado casos de personas que han viajado a alguno de estos países y han traído consigo la enfermedad. Sin embargo, en la península, sobre todo en la zona del entorno de Madrid, se están produciendo desde hace cuatro o cinco años la transmisión autóctona de esta enfermedad, es decir, personas que no han viajado a ningún país tropical, están adquiriendo esta enfermedad. Aproximadamente unos 200 casos cada año. Esto ha sido bastante novedoso y se está investigando bastante a ver cómo se está produciendo este brote. La leishmaniasis se transmite a los seres humanos a través de la picadura de la hembra de unos insectos llamados flebotomos. La enfermedad es transmitida por la picadura de una pequeña mosca. No es exactamente un mosquito, taxonómicamente es un flebotomo, como una mosca de un tamaño muy pequeño, que pica y transmite un protozooparásito que es el que se denomina leishmania. En los países desarrollados, que también se da, es una enfermedad asociada a personas con inmunodepresión. Solo se daba en personas con inmunodepresión. O bien enfermos con VIH o bien niños pequeños con algún tipo de inmunodepresión. Actualmente existen numerosos tratamientos contra esta enfermedad. El problema que tienen estos tratamientos es que son bastante tóxicos y además hay cada vez más cepas de parásitos que presentan resistencia frente a ellos. Con lo cual cada vez es más frecuente encontrar pacientes que no se curan aunque se les aplique el tratamiento. Además son tratamientos bastante agresivos. Por ejemplo, frente a la leishmaniasis cutánea o mucocutánea, es necesario aplicar sesiones de entre 28 y 45 inyecciones intramusculares, francamente dolorosas. En nuestro medio eso puede no ser muy complicado. Vas al centro de salud y te ponen una inyección o te pueden monitorizar en el hospital. En un país en vías de desarrollo es mucho más complicado. Eso significa que tienes que dejar tu trabajo para desplazarte dos o tres horas caminando al puesto de salud más cercano para que te pongan la inyección, te monitoricen que no tengas ningún efecto secundario inmediato y volver a tu casa otras dos o tres horas caminando. Hay mucha gente que no puede dejar de trabajar, dejar su trabajo para hacer esto. Entonces eso produce que mucha gente abandone los tratamientos. En este laboratorio del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Emma Carmelo y el resto del equipo trabajan para desarrollar una vacuna que logre curar y prevenir esta enfermedad. Contra esta enfermedad no existe ninguna vacuna. Es decir, no hay nada que tú puedas tomar o que puedas ponerte para prevenir el contagio de la enfermedad si viajas a uno de estos países tropicales. Es por ello que en este laboratorio llevamos ya unos cuantos años trabajando en intentar desarrollar una vacuna frente a este parásito. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues bien, estamos probando determinados antígenos del parásito, determinadas moléculas del parásito que podamos purificar y modificar para conseguir que el sistema inmune, que nuestro sistema inmune, desarrolle defensas frente a esa enfermedad. Para ello, pues tenemos toda una labor de seleccionar los antígenos, clonarlos, expresar las proteínas en forma de proteínas recombinantes, en muchas ocasiones modificadas genéticamente o modificadas químicamente. Y una vez tenemos esos antígenos preparados, los ensayamos, probamos si funcionan en un modelo de ratón. Hasta ahora hemos probado diferentes moléculas y hemos visto que algunas tienen una actividad bastante interesante, producen una respuesta en el sistema inmune bastante interesante. Todavía nos queda mucho para poder llevarlas a la aplicación en humanos, es cierto, todavía nos queda mucho, porque además hay que pasar por muchos trámites previos de autorizaciones para poder probarlas en humanos, pero estamos confiados en que alguna de las moléculas que tenemos pueda resultar útil para la prevención del contagio de esta enfermedad. Estamos hablando de una investigación de gran impacto que puede durar más de una década hasta conseguir la vacuna definitiva. Los ensayos clínicos con humanos tienen tres fases. La primera fase se prueban con personas sanas, simplemente para ver si la vacuna es segura. Para eso se suelen pedir voluntarios que se enrolan en los hospitales, pero tiene que ser gente sana. Simplemente se prueba a las dosis que te interesa probar a ver si nadie se pone malo porque tú le pongas la vacuna. Si el sistema inmune no sufre, si no te da fiebre, si no te da... Eso es lo primero. Si es segura, si no hace daño, entonces tienen que pasar a una fase 2 en la cual ya se empiezan a probar con pacientes de la enfermedad. En la fase 2 y en la fase 3. Se prueba con pacientes de la enfermedad y en ese caso sí que hay que casi siempre viajar a las zonas endémicas para probarlas, para ensayarlas en el terreno. Siempre hay que monitorizar que no haya efectos adversos, que las personas se curen. Tienes que buscar grupos de control de personas que has vacunado con un placebo, es decir, con una cosa que no es el medicamento, perdón, que no es la vacuna, para comprobar la diferencia entre el placebo y la molécula que tú estás probando como vacuna para ver si realmente hay diferencias si las personas que tú has vacunado se infectan menos o no. Esos son ensayos muy largos que requieren muchos pacientes, son ensayos que se realizan a lo largo de años, incluso 10, 12 años, puedes tardar en realizar un ensayo clínico para una vacuna adecuado. Estas investigaciones que se realizan en Canarias tienen una dimensión global, evidentemente. Al ser una enfermedad que se da en tantos países del mundo, la relevancia de la futura o de la posible vacuna que se encuentre en este laboratorio o en otro tendrá una implicación a nivel global, a nivel mundial, porque precisamente no serán o no seremos los canarios quienes nos beneficiemos de esta vacuna en un primer momento. Esta enfermedad aquí no se transmite, pero sí se transmite en grandes zonas de todo el mundo, en Latinoamérica, en África y en Asia. Es por tanto que tiene una relevancia a nivel global. Emma Carmelo destaca la calidad de las investigaciones científicas que se realizan en Canarias, con profesionales muy cualificados y de gran prestigio. Bueno, nuestro trabajo no es más que una pequeña parte del gran volumen de investigación que se realiza en Canarias, en diferentes temas, en nuestro tema de investigación biomédica, en temas de algas, en temas de astrofísica, en temas de productos naturales. Hay un gran potencial de investigación en Canarias que debería ser apoyado por las autoridades y que debería ser también más conocido por el público. Creo que este programa puede ser muy interesante, muy útil para dar a conocer parte de las investigaciones que se realizan en Canarias y que muchas veces pasan totalmente desapercibidas para la población en general, no llegan a la población en general. En nuestro centro siempre estamos dispuestos a colaborar con quien quiera divulgar la ciencia y creemos que es una parte más del trabajo científico, que no podemos estar encerrados en nuestros laboratorios con nuestras batas, sino que debemos intentar transmitir a la sociedad qué es lo que se está haciendo con su dinero, con el dinero de sus impuestos y qué podemos aportar a la sociedad en compensación por el dinero que nos proporcionan para hacer nuestras investigaciones. ¿Cómo prevenir estafas digitales? Pues me encuentro con un correo bastante sospechoso que decía, su cuenta Gmail en 24 horas quedará cancelada, en caso de que no quiera que se le cancele, pues rellene el formulario de adjunto y curiosamente, precisamente no soy demasiado informado en temas de correo, y pues rellené el cuestionario, el cuestionario pedía los datos, completamente nombre, apellidos, teléfono y curiosamente la contraseña. Y normalmente, pues, yo ante la premura y el temor de perder la cuenta pues rellené el formulario adjunto sin caer en la cuenta de que justamente cuando relleno el formulario no aparece esta serie de claves y signos para ver que no eres un robot, pues realmente me pescaro, y bien pescado porque justamente al poco tiempo reciben los 700 y tantos correos y contactos que tengo el siguiente correo que lo voy a leer. Dice, espero que te encuentres bien, tengo un gran problema ahora, necesito sinceramente un préstamo muy rápido, si no me puedes apoyar en esto te lo devolveré lo más pronto posible. Hoy, mientras que regreso, no me puedes llamar, ya que estoy fuera del país, escríbeme a este correo, así nos comunicaremos. Guarda esto muy secreto, gracias por todo, saludo, Álvaro Fajardo. Decir que como siempre, Canarias la tenemos situada en el mundo, Canarias se encuentra también conectada a internet, y como no iba a ser menos, nos encontramos todo tipo de estafas que suceden a diario entre la población canaria, como es el caso de Álvaro Fajardo, que hemos escuchado antes, en el que hasta al señor le llega un correo electrónico de alguien, perdón, de supuestamente de Gmail, en el que ha tenido un problema con su cuenta y que para recuperarla o para no perderla ha de facilitar una serie de credenciales. Como vemos, no tenemos que pensar siempre que internet nos va a atacar mediante un virus, va a haber alguien que nos está filtrando el tráfico, que nos vamos a ir al centro comercial reputado aquí en Canarias y que por conectarnos a la wifi de cualquier comercio va a haber alguien que nos va a robar las credenciales, sino simplemente recibimos un correo en el que nos dicen que hay un problema, nos piden una serie de datos, oye, facilítame tu cuenta de correo electrónico, facilítame tu contraseña y nosotros como creemos, porque viene el logo de la empresa en concreto del correo electrónico, nos viene Gmail o el logo de Google, porque la verdad que se trabajan este tipo de correos, pues confiamos en que realmente existe un problema con nuestra cuenta, por lo que facilitamos toda esa serie de datos para tratar de no perder la cuenta. ¿Qué pasa? Que no ha habido un virus ahí mediando para robarnos la contraseña, sino simplemente nosotros de manera voluntaria la hemos entregado bajo la amenaza de si no perder nuestra cuenta de correo electrónico por algún problema que ha sucedido. Sospechaba a la gente que no era un correo original por la forma de redactar, y yo después de haberlo leído, porque también lo recibió mi mujer, me doy cuenta de que hay faltas de coordinación y me da la impresión de que fue escrito porque está hackeado en Costa de Marfil y se ve que lo redactó en su idioma y lo puso en un traductor lineal y aparecen esas incorrecciones. Acabamos de entregar nuestro correo electrónico a una persona desconocida, sin nosotros saberlo, y esa persona desconocida tiene acceso a todos nuestros contactos, todos nuestros correos electrónicos, por tanto sabe si somos hispanohablantes o en qué idioma nos comunicamos, qué entidad bancaria tenemos, porque claro, ve los correos que recibimos de publicidad de señor Fajardo, tenemos una oferta para usted, que la entidad bancaria de este señor le envía correos, sabe el nombre de los familiares, si tiene un hijo, si no, si tiene familias en el extranjero, o sea, a través de nuestro correo electrónico se puede averiguar muchísima información, vale, pues esa información la acaba de regalar. Los jóvenes no caen, los jóvenes se dan cuenta de que esto era un virus más, la gente de mi edad, pues, algunos preocupados, unos me contestaron diciendo que en este momento era muy difícil porque estaba Hacienda por medio, que habían tenido que pagar Hacienda, otros que... todos, una pequeña disculpa, algunos dispuestos a ayudarme en cuanto pasase esta raya, y otros, ya los mayores, las personas de más edad, muy preocupados por mi situación. Si tenemos mil contactos, a 999 no lo engañamos, pero a lo mejor a uno, sí, y es una persona que ha picado, y por tanto, teniendo en cuenta que Andrés, perdón, que Álvaro, no es la única persona que ha sido engañada en este modo, sino que tienen cientos de miles de cuentas de correo comprometidas, pues, si de cada uno pica una persona, pues ya vamos sumando ahí una buena cantidad de dinero. Entonces, siempre tratar de asegurarnos, oye, pues recibimos este correo electrónico, esta persona que tiene un apuro económico, vamos a tratar de contactarla por cualquier otro medio, oye, vamos a intentar llamarle, mandarle un mensaje, a ver si nos responde, y realmente es real ese hecho, y si vemos que tiene esa necesidad, pues sí que procedemos a ayudarle. Y lo mismo en el otro sentido, o sea, si recibimos un correo electrónico de Gmail, yo siempre digo lo mismo, correo electrónico que recibamos de Gmail, Hotmail, o de la compañía que sea, que podamos dudar de que nos puedan robar la contraseña, de que pueda ser un engaño, ¿por qué no cogemos un trocito de ese texto que tiene ese correo y lo pegamos en Google? Si es un engaño, Google lo va a tener y nos lo va a decir. Va a haber alguna página en la que alguien hable de ello y podemos de esa forma, pues, averiguar si nos están intentando engañar o robar la contraseña. El temor mío era que pudiese acceder, claro, si tiene la contraseña, pueda acceder, que era lo que yo te preguntaba, él pueda acceder a todos mis documentos. Entonces, yo tengo muchos documentos escritos que en un momento determinado él podría borrarlos o mandarlos a la papel. Evidentemente, no ha sido así. Los estafadores cada vez se lo trabajan mucho más la estafa, elaboran un correo en el que procuran que la redacción sea buena, en el que aparezcan los logos exactos de la compañía y con eso, visualmente, puede llevar a que nosotros cometamos un error, a pesar de que se ha dicho cientos de veces en medios de comunicación, por periódicos, en prensa, en páginas web, nosotros aquí en el programa con el que colaboramos lo hemos dicho, que en ningún caso un proveedor de servicios o una entidad bancaria a través de correo electrónico o a través de cualquier plataforma nos va a pedir que le facilitemos el número PIN de nuestra tarjeta de crédito, la contraseña de nuestro correo electrónico. Sí que nos mandarán un enlace, a través de ese enlace confirmaremos y validaremos, pero es un enlace que nosotros hemos solicitado a lo mejor porque hemos perdido nuestra contraseña. O sea, voluntariamente, oye, he perdido mi contraseña, recibimos un enlace, seguimos todos los pasos y nos piden una nueva contraseña de configuración, no nos piden que le insertemos la anterior. Que no caigamos en esta trampa y como advertencia, saber que cualquier información que aparezca, filtrarla, sobre todo, y antes de dar datos personales, sobre todo, no darlos, fundamentalmente, y en el caso de que se andan, garantizarse de que son que vienen por las redes convencionales. Somos el eslabón más débil de la cadena, es decir, Internet está claro que nos inventó para ser seguro, pero si partiendo de la base que somos nosotros los que usamos Internet y que no tenemos muchas veces la conciencia o la cabeza centrada para saber cuándo nos están engañando o cuándo no, pues por ahí ya comienza el problema y es cuando pueden robar nuestras contraseñas, nuestras credenciales. Entonces, a pesar de que ya hemos hablado de este tipo de estafas y demás en programas anteriores o en entrevistas anteriores, siempre es importante nombrarla y volver a recaerla para que la gente tome conciencia de que esto sigue ocurriendo y que nos ocurra aquí en Canarias, ocurre en península, ocurre en cualquier punto del mundo. El Cabildo de Tenerife impulsa la repoblación en la zona sur. El Cabildo de Tenerife a través del área de medio ambiente realiza todos los años una importante labor de reforestación en los montes de la isla. El objetivo es aumentar la masa forestal y devolver la vegetación a zonas de la isla donde los árboles cubrían el territorio, pero en las que la actividad humana propició su desaparición, especialmente en el sureste de Tenerife. Cuando comenzó el aprovechamiento intenso de los montes de Tenerife en el siglo XVI, justo después de la llegada de la conquista, los montes de esta parte de la isla, de Arico y Fasnia, que se llamaban los montes de Agachi, eran de los montes con los pinares más grandes y con mayor cantidad de madera que hubo y fueron unos montes que el Cabildo se los, podríamos decir, los consideró como propios para su aprovechamiento. Sin embargo, durante casi dos siglos hubo muchísimo aprovechamiento forestal sin posterior repoblación, evidentemente, tanto por el Cabildo como por los propios vecinos, hasta el punto que el monte, después de esos doscientos y pico años de aprovechamiento, estaba casi agotado. a partir de los años 1750, del 1750 a 1820, por una serie de hambrunas que hubo en la isla, se produjeron unas usurpaciones de estos montes por parte de pequeños particulares de esta zona de la isla que por hambre pues tuvieron que empezar a, cortaron ya lo que quedaba y empezaron a roturar y hacer, como podemos ver aquí, terrazas de cultivo para cultivar a estas alturas, a tanta altura. Esto condujo a que después de una serie de años cultivando, estas parcelas ya pasaran a ser particulares. También se introdujo en muchos casos el ganado caprino, las cabras, con lo cual la cantidad de suelo y el empobrecimiento del suelo empezó a ser muy alto. Esta situación es la que existía aquí en los años 40 y 50 cuando se empieza a cambiar la dinámica y a intentar volver a recuperar los montes de pinos que había en esta zona. Las repoblaciones en el sur, aunque se habían hecho ya varios intentos con algunas campañas previas, cuando volvió a tomar otro auge de darle un mayor impulso fue a partir de los años 90 en el que se inició también una actividad de compra importante por parte del cabildo de las fincas de los municipios de Arico y Fasnia que pertenecían a particulares. Entonces, necesitábamos previamente comprar las fincas en zonas que habíamos decidido que eran las que tenían más riesgo de erosión o las que tenían más prioridad para ser repobladas y cuando se lograba juntar una superficie que merecía la pena desde el punto de vista técnico y económico, que ya teníamos una zona amplia para trabajar, pues empezamos a trabajar. Con la llegada del siglo XXI se introdujeron algunos cambios en el sistema de reforestación, sobre todo a partir de la campaña 2002-2003 que contribuyeron a que fuera mejorando el éxito en las repoblaciones y aumentara la capacidad de supervivencia en las plantas introducidas. En el año 2005 se logró un récord histórico. Se plantaron 260.000 ejemplares de los que prendieron más del 65%, sobre todo en zonas de Arico y Fasnia. Un poco a diferencia de las repoblaciones que se habían hecho en los años 40 y 50 con muchísima densidad, metiendo muchas plantas por hectárea, se modificaron algunos conceptos y la densidad de plantación era de 700 a 900 pies por hectárea. Otra de las cosas que se introdujo como novedad fue que la preparación del terreno en este suelo que está muy compactado de todo el trabajo que se había hecho en la agricultura en los años previos, necesitaba removerse y proporcionar a la planta un entorno en el que ya en las condiciones que por sí son muy difíciles por la escasa pluviometría, pues por lo menos se encontrará un suelo mucho más mullido y con más capacidad de retener agua. El principal factor limitante de las repoblaciones en el sur de Tenerife es la escasez de precipitaciones. Hay años en los que solamente caen 150, 200 mililitros, incluso hay años en los que la sequía ha sido tan fuerte que plantas que ya tenían un arraigo y un porte grande como este escobón de aquí se han secado. Fue por ejemplo este el año 2002 que hubo una sequía enorme y realmente encontrábamos un montón de escobones con el esqueleto de que se habían quedado secos por la sequía. Por eso realmente la diferencia en las repoblaciones del sur con las que hacemos en toda la vertiente norte es que aquí es complicado que las plantas sobre todo en el momento de colocarlas cuando vienen del vivero encuentren esa capacidad para que la raíz profundice lo más rápido posible hasta llegar a una capa freática en la que ya puedan conseguir agua y bueno pues mantenerse durante los primeros años por lo menos con esa capacidad de adaptarse. Los preparativos para la repoblación en la zona sur comienzan al final del verano para aprovechar las primeras lluvias del otoño. El hoyo se suele preparar en los meses previos a la plantación septiembre octubre para tratar de que en la época ya de otoño y con las primeras lluvias podamos plantar. Cuando no hemos tenido lluvias sí se han hecho riegos de asiento de unos 30 litros por hoyo para garantizar que la planta tenga tempero en el suelo eso es vital para que la planta pueda arraigar sí o sí. Entonces bueno pues con tendidos de mangueras y cogiendo el agua o bien de galerías o de depósitos de las mismas tajeas llevábamos el agua hasta los hoyos siempre siempre en caso de que no hubiera llovido si llueve pues previamente lo que se hace es aprovechar ese agua. Como el hoyo está tapado lo que hacemos es con una herramienta que se llama barrón que es parecido a los regatones del salto de pastor tiene una punta metálica se clava en el suelo y esa punta tiene el tamaño del cepellón de la planta que viene del vivero donde se introduce la planta se pisa y ya está. Los ejemplares utilizados en las repoblaciones se producen en los viveros del Cabildo de Tenerife. La planta que se utiliza en estas repoblaciones inicialmente se produce en el vivero de agua mansa y cuando ha germinado y tiene un tamaño adecuado se lleva para endurecer y para viverar en el vivero del helecho que pertenece a agricultura y no exceden las instalaciones. Básicamente la planta que ocupa el mayor porcentaje es el pino canario pero sí que se meten en otras especies para generar pues esta diversidad que vemos que buscamos con este tipo de repoblaciones. Uno de los objetivos principales de las repoblaciones aquí en el sur es el respetar los aprovechamientos tradicionales que se han venido haciendo. El aprovechamiento tradicional más importante que hay aquí es la apicultura y lo que hemos tratado es de no hacer las repoblaciones con excesivas densidades de pino de tal forma que sean abiertas y pueda haber matorral y también de plantar e introducir especies que sean muy apetecibles por las abejas en concreto taginastes en concreto escobón y otras especies que sirven para producir la miel. El objetivo es devolver a estas zonas degradadas su esplendor de antaño reduciendo la erosión y restaurando su ecosistema original devolver a cada zona su vegetación propia y contribuir a mejorar el medio ambiente en la isla. Formación para la igualdad en los centros educativos Los científicos dicen que hay un gen que nos impulsa a viajar AB The Travel Brand Escucha tu gente Las nuevas tecnologías han hecho aparecer nuevas formas de violencia de género El control mediante las redes sociales querer tener en todo momento localizada a la víctima mediante los teléfonos de última generación son usados por los atresores para coartar la libertad de sus parejas Esta violencia de género tecnológica se da en un porcentaje muy preocupante entre adolescentes La Policía Nacional lleva a cabo charlas en los centros escolares para educar en igualdad Dentro de las labores que hace participación ciudadana está la labor preventiva y sensibilización de la ciudadanía en materias como puede ser la violencia de género Lo hacemos a través de las redes sociales con diferentes vídeos y participaciones de los compañeros y además hacemos este tipo de acciones en los centros educativos charlas desde primaria hasta bachillerato en los que tratamos de sensibilizarles con la gran problemática que tenemos con la violencia de género hoy día Es una ayuda para el alumnado también es una ayuda de formación para que el alumnado poco a poco vaya tomando conciencia de este gran problema en este caso las charlas van sobre la violencia de género pero la problemática que hay en cuanto a la igualdad El primer paso es explicar a los alumnos qué es la violencia de género Que se trata de una violencia que se ejerce sobre la mujer por el simple hecho de que es mujer de que el agresor la va a considerar carente de los derechos mínimos de los derechos fundamentales de lo que dice la ONU que son los derechos humanos ¿vale? Esa persona se cree que él está por encima de la víctima También se les explica cómo identificar la violencia de género y se les advierte de que puede producirse incluso en el ámbito escolar A diferencia de otros tipos de violencia la violencia de género también se da en el acoso escolar es una violencia cuyo fin último es el sometimiento es tener a la víctima totalmente controlada es que esa persona haga piense y diga como él considera que tiene que hacer que hacer pensar y decir Durante las charlas los estudiantes pueden preguntar sus dudas y se abre un debate en el que los alumnos profundizan en la problemática de la violencia de género Desde la experiencia que nos da este tipo de charlas con los muchachos estamos encontrándonos que ellos no son conscientes de cuál es la verdadera realidad en materia de igualdad y muchos confunden por ejemplo los celos con el amor o otro tipo de situaciones o que solamente se da en familias desestructuradas o con problemas económicos que no es la realidad Sacarla del brazo de la discoteca y decirle pero tú te parece que estar bailando ahí delante nuestro de esa manera eso es de una persona decente y que está enamorada de mí lo único que haces es volver a ponerme en ridículo Estás dando a entender a estos chavales que están aquí que quieres algo con ellos Esos son los celos de los que habla ahí y esos son los celos que no son normales en una pareja En una pareja tiene que haber confianza Especialmente se les guía para hacer un buen uso de las redes sociales y se les educa en igualdad y respeto Las charlas están orientadas porque los chicos como tienen un libre acceso a todas las redes pues un poco que lo hagan en una medida digamos de una forma educativa que sepan las ventajas y lo perjudicial que puede llegar a ser el no utilizarlas de una manera adecuada Y bueno pues hemos programado una serie de charlas tanto con participación ciudadana como también con el ayuntamiento El ayuntamiento es el proyecto Tú ganas, yo gano y participación ciudadana Las primeras charlas que se han impartido aquí son sobre violencia de género pero vamos que tenemos previsto pues todo lo que nos pueden ofertar pues lo vamos a llevar a nuestro centro Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!